Lamentablemente fue este hecho que se dio en Francia, en las afueras de París, donde un joven de 17 años fue abatido, sí, a quemarropas, un caso de gatillo fácil, por un policía en un control. Fíjense acá, miren esto. Escuchen, ¿eh? ¿Escucharon el disparo? Sí, terrible. Detienen al auto en un control policial. En realidad no había control policial allí, sino que aparentemente se da un seguimiento por alguna infracción que habría cometido este joven. Los policías se paran al costado, le piden que detenga el auto, con uno de los agentes, como veíamos en el video, que introduce su arma por la ventanilla. El joven baja la ventanilla para hablar con los agentes, introduce el arma y le dice, en el diálogo que se escucha allí, le dice, te vas a llevar una bala en la cabeza. El joven, ahí está, escuchen, miren. ¿Vieron que se ve el fogonazo? Sí, se escucha también. El disparo le da en el medio del tórax, el joven sigue la marcha con su auto, pero después termina estresado de esta manera con Tom Poste, ¿por qué? Porque a pocos metros de haber salido de su lugar termina perdiendo la vida. Muere abatido casi en el instante y esto provocó una revuelta realmente impresionante en la zona, principalmente en la ciudad. Fíjense esto, miren. Manifestaciones, más de 30 detenidos que derivaron en estos enfrentamientos, incluso con la policía. De hecho, el gobierno francés dispuso que vayan aquí a esta zona distintas fuerzas de todo el país, lo que sería con la gendarmería nacional nuestra. ¿Por qué? Para evitar este tipo de disturbios. Atienden y entienden también todo este tipo de reclamos. La madre, a través de este chico de Nael, a través de redes sociales, pidió y convocó a una manifestación. Vamos a hacer una gran revuelta por Nael, dijo justamente esta mujer. Y una situación que se ha desbordado absolutamente por todos lados. El agente que disparó está detenido, acusado de homicidio voluntario, es la forma, es la calificación que tiene el hecho. Pero atención con esto, porque el fiscal que está entendiendo en la causa, ya dijo que el joven no acató la orden de detener la marcha cuando fue pedido por los agentes de la policía. Ustedes vieron que en los Estados Unidos está la posibilidad de disparar, porque consideran que puede ser peligroso. Si se sienten en amenaza, por ejemplo, cuando a alguien le dicen bajá del auto y no baja y no baja, se lo repiten varias veces y ven algún tipo de movimiento, por ejemplo, que a lo mejor quiere agarrar el celular y se agacha, tienen la opción de considerar que puede estar queriendo agarrar un arma y pueden disparar y está bien para la ley de los Estados Unidos que así suceda. En Francia sucede algo similar. Los hechos de gatillo fácil se van repitiendo en los últimos tiempos y llama mucho la atención, por eso está revuelta. El propio presidente de Francia salió a pedir que esto se detenga y ¿sabes quién se expresó también? No sé si lo tenías, Mati. Kylian Mbappé. Sí, también repudió lo ocurrido, el crack francés. Repudió lo ocurrido y dijo, me duele ver a mi Francia de esta manera. ¡Gracias!